Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Solo un par de minutos alcanzó a estar esta acción justo en el nombre de la estación de Metro de Escuela Militar, que pasó por algunos minutos a, de alguna forma, denominarse como Lucía Idiarch, por cuanto fue una acción bastante breve la que llevó a cabo este grupo, que pertenece a un partido político en proceso de formación llamado Fuerza Nacional, y que es encabezado, que es liderado por el abogado de los condenados, la mayoría de ellos por crímenes de lesa humanidad y que se encuentran purgando sus sentencias en la cárcel de Punta Peuco. La iniciativa surgió, como ustedes decían, como una suerte de respuesta a la coordinadora feminista que este día lunes de esta semana decidió en una acción simbólica rebautizar más de 40 estaciones del Metro de Santiago con nombres de mujeres destacadas y también de algunos referentes de partidos políticos de izquierda en particular. Y esto fue retrucado por Raúl Mesa, quien representa a este partido político en formación y que dijo, las mujeres no pueden ser un patrimonio de la izquierda y por eso lanzó esta iniciativa que además de rebautizar por algunos minutos, como Lucía Idiarch, la estación Escuela Militar del Metro, de la línea 1 de Santiago, también tiene otras propuestas, como por ejemplo, denominar alguna estación como Cecilia Boloco, otra como Patricia Maldonado y también otra como Olga Feliu, una abogada recientemente fallecida. Vamos a revisar justamente parte del ambiente que ocurrió aquí, por cuanto esta acción no pasó inadvertida por los transeústres que circulaban a esa hora por la Escuela Militar y un grupo de voceras de la coordinadora feminista se encontró con esta situación y comenzó a increpar al organizador de esta acción que pretendía cambiar por Lucía Idiarch en nombre de la estación de Metro Escuela Militar. Revisemos y escusemos ese ambiente. ¡La buena feminista! En 1 de marzo a todas las mujeres a la calle a reivindicar nuestros derechos que nos han robado la derecha y todo su partido político de transición. ¡Las mujeres golpistas no nos representan! No la impunidad. Eso es lo que se exigió por décadas y este personaje de la ultraderecha se aprovecha de las mujeres, las utiliza para levantar su partido, ese partido cívico-militar que él quiere levantar a nivel nacional y que con el único objetivo de permanecer en el poder y de mantenernos a nosotras en esta precariedad absoluta de la vida que tenemos. Parte de lo que fue la reacción de estas voceras del movimiento feminista que iban circulando por ese lugar y se encontraron con esta situación. Esto ocurrió a las 10 y media de la mañana, una hora de bastante tráfico, sin embargo, no pasó a mayores y solo un par de minutos, como decíamos, alcanzó a estar pegado a este cartel con el nombre de Lucía Idiarch en la estación de Metro Escuela Militar. Llegó Carabineros, se sacó el cartel y no pasó a mayores. Hablamos con Raúl Mesa respecto de esta iniciativa. Ahora, recordemos, él es abogado de militares condenados por violaciones a los derechos humanos y que purga su sentencia en la cárcel de Punta Peuco. Revisemos lo que dijo Raúl Mesa. Creemos que nosotros tenemos el mismo derecho de ellos. Así como la izquierda tiene derecho a resaltar a Gladys Marín, a las jefas de las organizaciones de derechos humanos y otras líderes de izquierda, creemos que el día de la derecha también tiene derecho a resaltar las monjejeras que cree destacadas, líderes de opinión y servidoras públicas. Queremos reivindicar la figura de Lucía Iriar porque fue una gran dama, primera dama de la nación durante 17 años. Nosotros nos cansamos que la izquierda siga vendiendo esta historia escrita con la mano izquierda. Creemos que hizo una gran labor la señora Lucía Iriar como primera dama, hizo una gran labor social en este país y por lo tanto creemos que existe el justo derecho a dignificarla y a reivindicarla como mujer. Y como información de contexto, se puede señalar que hace algunos meses se completó la devolución de inmuebles por parte de SEMA Chile que además se enfrentó a un proceso de disolución que era una institución que seguía presidida por Lucía Iriar de Pinochet. Finalmente entregó todos los bienes como había exigido la justicia y también como exigía el Consejo de Defensa del Estado y también el Ministerio de Bienes Nacionales. ¿Y por qué se realizó esta acción en este lugar en particular? Porque en la acción realizada el pasado lunes la estación Escuela Militar fue rebautizada, entre comillas, como comandante Tamara, una integrante del Frente Patriótico Manol Rodríguez, lo que provocó la reacción de este partido político en formación que se reconoce cercano a la derecha. Y vamos a ver justamente y a escuchar lo que fue la reacción de algunos transeústres que se encontraban ahí en la Escuela Militar. Parece que no es representativa de las mujeres que hoy día. Es un atropello porque ella es representante justamente es representante de un sector político que torturó en este país, que generó un conflicto mayor, una hierra al interior, un conflicto de odio que hasta el día de hoy permanece en nuestras políticas públicas. Una acción entonces que surge como una forma de respuesta a lo realizado por la Coordinadora Feminista el pasado lunes donde rebautizaron varias estaciones de metro con nombres de mujeres. Además, está convocada a una huelga nacional este próximo viernes 8 de marzo, el 8M como se le ha denominado. Es todo desde acá. Adelante ustedes.